Música Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras Sé que has mentido mil veces curando tu amor Que has convertido en juguete de tus travesuras A otros que a ti te quisieron así como yo Puede que juegues conmigo y a mí ¿Qué me importa si me convierta en juguete de todo tu amor? No, no me interesa tu historia ni el futuro incierto Y contigo es Yo quiero ser un juguete si es de tu querer Que has convertido en juguete de tus travesuras A otros que a ti te quisieron así como yo Puede que juegues conmigo y a mí ¿Qué me importa si me convierta en juguete de todo tu amor? No, no me interesa tu historia ni el futuro incierto Si contigo es Yo quiero ser un juguete Yo quiero ser un juguete Yo quiero ser un juguete Si es de tu querer Yo quiero ser un juguete Gracias por ver el video